Ya no entramos en México enterado, así comenzamos, blanqueamos fronteras que puse el millonario Hice negocio con los extranjeros, volaba Colombia el señor de los cielos 200 millones anuales al pecho, sobornó al gobierno, mis decisiones crecieron Todo se trata de porcentaje, la buena vida no tuviera Hice negocio con los contrarios, yo en adelante, yo los atraso Siempre el principio es el más tardado, quien va primero, se va de paso, mejor al paso Ahí llegó el craca con su matraca, también el roque con un desorden Tony y el chuve están a la orden, Che yo le brinda respeto al hombre Somos el virus, contradecimos, solo hay un líder del genocidio por el canal Un momento en desespero y una bala con olor a sangre fría Sin pensar ocasionaron el dolor y un espacio en mi familia Fui muy bueno y aprendí a vivir la vida Doy las gracias a la gente que me estima, esto fue mi despedida Es difícil quiero recordar mis años, tuve buenos cines en ese corazón Porque admito que en el fondo me hace falta tu calor Sigo pensando en ti y este maldito amor No me permite ni arrancarme con otros labios tu sabor Sigo pensando en ti y este maldito amor Tiene mi apoyo, hice un tomando Para aplicar un castigo adecuado Y quiero justicia, quiero vengarlo Voy a doblar el dolor que causaron Tendré que amarrarlo, quiero torturarlo Yo cumplo la deseo corazón Porque admito que en el fondo me hace falta tu calor Sigo pensando en ti y este maldito amor No me permite ni arrancarme con otros labios tu sabor Sigo pensando en ti y este maldito amor Es esto amor, es esto amor, es esto amor, es esto amor lo que estoy sintiendo Es esto amor, es esto amor, es esto amor, es esto amor lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero hacer un camino, nunca fue tan fácil pero nos movimos Corre, pio, riqueza, creció como el vino Y al tocar el cielo volcó su destino Los miro de arriba, un ángulo perfecto No tengo pendiente, moriré de viejo Estudio en la historia, yo no soy un cuento Respeto merezco Soy un rezo que no merezca pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Y qué lástima pero adiós, me despido de ti Y me voy Todita, todita